El Partido Revolucionario Institucional PRI conjuntamente con la Fundación Colosio en Quintana Roo pretenden realizar foros de consulta entre toda la militancia y asociaciones civiles y afines a este partido tricolor para determinar cuál es el diagnóstico de las elecciones pasadas y el futuro que necesita este partido político. La Fundación Colosio Quintana Roo sobre la convocatoria para los foros virtuales y o presenciales de propuestas, discusión y análisis para la elaboración del diagnóstico electoral Quintana Roo 2022 del proceso electoral próximo pasado. Después de haber analizado tal propuesta de acuerdo a los estatutos del partido y de esta fundación se facilita y se autoriza a esta fundación de acuerdo a los propios estatutos a realizar estos foros, estas consultas a los diferentes sectores de la sociedad. Invoca a fuerzas políticas, organismos, sindicales, organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión, asociaciones civiles, organizaciones del sector agrario, popular y obrero, organizaciones de mujeres y jóvenes y demás sectores interesados y ciudadanos en general a participar en los foros virtuales y presenciales de propuestas, discusión y análisis para elaborar el diagnóstico electoral Quintana Roo 2022. De acuerdo a Enoel Pérez de esta fundación Colosio, los periodistas son los primeros en realizar esta consulta al interior de la militancia nacional para conocer el rumbo de este partido tricolor y de las elecciones que vienen para el 2024 y las estrategias que deben de tomarse. Para muchos periodistas, esto debió hacerse desde hace mucho tiempo atrás y no ahora que el partido tricolor está en la lona y con muchos fracasos encima. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.